Gracias. Vamos a hacer la entrega simbólica de los presentes, estos materiales son para distintas comunidades, entre ellas en su mayoría del valle, hay otros de aquí, pero principalmente son del valle mexicano, comisariados invidales que hacen sus fiestas a las madres de familia que es tradición, aquí es en el valle, el día del 10 de mayo, si no hay fiesta de elegido, el elegido no nos organiza, cuidado, ya me las he llevado, y allá soy, y allá mi madre, entonces para ellos estos pequeños regalos, son poquitos, les van a tocar como unos 20, pero son muchas escuelas, digo muchas comunidades, muchos comisariados, y también hay escuelas que se acercaron porque los maestros también les hacen sus fiestas a los padres de familia, y eso lo saben los comisariados, entonces pues no riñen lo absoluto porque al final, y pues esa es la actividad que representan este apoyo para ustedes, y luego el día de hoy también se ha traído el voto, el número, y luego el 15 de mayo, y luego las grabaciones, y luego ahí les sigo, nada más en estos dos meses, pero, pero de a poquito y de a poquito, y cada vez, ahí vamos, estamos sufriendo, así es que, quisiera jugarles más, o no estuvieran, hoy es una sala, hoy es una sala, la siguiente, siguiente año lo hemos cortado para más, entonces, vamos a rifar la sala, a ver a quién le tocan, y también vamos a entregarles, simbólicamente ahorita, a una comunidad, a 20 regalitos, o ya también para que vayan a agarrar, porque, no tiene caso, ayer entregamos ya unos 15 meses ayer, nosotros hoy por la mañana, ya, más de estos regalos ya superaron, y en otros casos, nos ha tocado participación mismo, que la hora de banda, que la hora de... y además, hay medios que hacen, esos eventos, y bueno, así son las pasivos, entonces, un saludo a muchos a los mamás, que tienen mis amigos, y diosles con mucho cariño, a los presiones, y gracias a todos, 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 nos saludamos de arriba una vez, y que sean el último, Vamos a hacerlo el último uno, por total, para que se vayan descartando, por total el último que quede va a ser premiado. Tú vas a tumbar allá. Muy bien, ya dijo yo. Número 3. Veamos la otra. Número 13. Número 1. Número 2. Número 2. Número 6. Número 6. Número 6. Número 4. Número 7. Número 7. Número 6. Ahí lo van a arriesgar.